En La Habana, quien ya no conoce a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un magnífico, todos lo conocen por manchito, porque baila el chachacha. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. ¡A bailar! ¡A bailar el nuevo ritmo de la voz para adelante y para adelante con la voz! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar el amor! ¡A bailar el amor! Los saben, los saben Todos los de Poli Los saben, los saben Ya todos los Pumas Los saben, los saben Todos los reventes Los saben, los saben Los que están oyendo Los saben, los saben Los que me faltaron Los saben, los saben Y la Santanera Los saben, los saben Los saben, los saben